Salimos a la calle para saber cuáles son los precios de regalos para el Día de la Madre. En general, la gente está gastando entre 3.000 y 5.000 pesos, pero el pago se hace con tarjeta de crédito. Melisa, ¿qué viene a comprar la gente? ¿Cuánto se gasta? ¿Cuánto salen las cosas? Tenés muchísima variedad de cosas, sí, a partir de 800 pesos. ¿Por ejemplo qué 800 pesos? Tenés carteras, mochilas, billeteras a partir de 500 pesos. Pero lo que más se llevan, sí, son carteras, billeteras, mochilas, son las que más salen. ¿Cuánto sale, por ejemplo, una mochila que no sea de cuero o de cuero? Tenés a partir de 800 también mochilitas, tenés de 2.000, 3.000, hasta de 5.000 pesos, tenés muchísima variedad. ¿Cómo paga la gente? ¿En efectivo, con tarjeta? No, están usando, utilizando muchísimo las cuotas, cuotas sin interés. Se aprovechan mucho de eso también. Anabella, si el regalo para mamás es un zapato, por ejemplo, zapatillas, ¿cuánto sale? Tenemos a partir de 1.700, 2.750, la gente está comprando en 3.500, 4.000 en general. A ver, mostrarnos algunos, por ejemplo, unas sandalias, ¿estas cuándo salen? Estas salen 3.500, hay 3 y 6 cuotas sin interés. ¿Esto es un poco más barato, por ejemplo, si quieren elegir? Esto es un poco más barato, cosas que van quedando pares discontinuos, pero igual salen porque aprovechan para llevarle un realito mamá. En promedio, las compras son de 5.000 pesos y se llevan de todo porque acá vienen mujeres grandes, chicas, jóvenes, así que un poquito de todo. Y si hablamos de ropa, los precios son variados y depende del bolsillo de cada uno. Por ejemplo, encontramos en pleno centro estas promociones. Dos remeras para mamá, superprecio, por ejemplo, a 1.000 pesos las dos remeras. Esta blusa, por ejemplo, por menor, ¿cuánto sale? Por menor, buscamos por acá, tenemos 1.100. 1.100 y 1.400 en método de tarjeta, ¿no es cierto? Esta blusa, por ejemplo, un poquito más cara, ¿por menor sale cuánto? 2.500. 2.500 pesos. Con tarjeta, ¿no es cierto? En promedio, ¿cuánto se está gastando la gente para la vida de la madre? Y he visto gente que se ha llevado hasta 5, 6.000 pesos por persona. Te voy a mostrar ahora cuánto salen los perfumes importados. Por ejemplo, este perfume importado por el Día de la Madre viene en promoción con este combo completo, que es el tema de las cremas más el perfume, casi 12.000 pesos. Este, por ejemplo, sale más de 10.000 pesos, casi 11.000 pesos. En general, vamos a ver los perfumes acá importados, que los precios están por las nubes, salen cada uno entre 12.000 y 16.000 pesos, como es el caso de este. Así que regalar un perfume importado está casi imposible para muchos mendocinos. Un regalo más económico, las plantas. Así que nos vinimos a una florería acá en el centro para preguntar, ¿cuánto salen las plantas? A ver, por ejemplo. Esta es 600. 600. Esta sale 500. Esta es 300. 500. A ver, por ejemplo, todas estas que están acá delante de colores. Esta es chiquito 300. Si me voy, alguna, un poquito más cara. Quiero regalar, por ejemplo, esta que está acá. Esa sale 700. Balbón. Balbón. Esta que está acá. Esta, 1.500. Y si quiero llevar, por ejemplo, flores, y me quedo con un ramo de flores, con rosas. Los ramos son a 200. Un ramo de rosas, a ver, ¿este cuánto sale? 200 los ramos. 200 pesos. Si quiero comprar rosas. Las rosas te salen 200 pesos cada una. Estamos esperando ahora para el Día de la Madre un promedio de tique de 3.000 pesos, con la intención de que también se puedan llevar muchos obsequios que van a poner los comercios que participan. Principalmente, ¿qué busca la gente? Para el Día de la Madre es una fecha especial, es uno de los días que más se vende en la ciudad de Mendoza. Y todo va por indumentaria, perfume, de todo tipo de productos que le sirvan a la mujer, ¿no? Zapatos. ¿El pago cómo lo hacen? Bueno, hoy día tienen distintos rubros, de 3, 6 cuotas y hasta 12 cuotas con todas las tarjetas. Para estas fechas especiales hay mucho consumo con las tarjetas, donde van regulando el poder adquisitivo, ¿no?